Muy buenas amigos de Youtube Volvemos a Assassin's Creed Black Flag Vamos a iniciar esta misión Como decía, unos casacas rojas requisaron nuestro galeón Tenemos que aniquilarlos para usar sus cañones y romper el bloqueo No te alejes del brulote, capitán, manténlo a flote Escorta el brulote, rueda Fenix Vamos allá Un momento tranquilo No hay peligro Mira, ya están ahí, aparecen ahí enfrente, tres navíos No, coño, es eso que tengo que proteger Que vienen a por él, que viene Me ha hecho bastante daño Vale, uno menos He fallado Está bien amarrado Que mal se me está dando esto Y ahí, ahí, ahí viene algo fuerte Ahí vienen nueve más grandes Tres más Son cinco los que tengo alrededor 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 Fenix Ahí, ahí, venga, dale Vamos Vamos Por lo menos Eso es, ahí, ahí está bien alterado Venga, vamos Fuego Mira, capitán, ese es su punto más débil Se acerca más, capitán Lo han visto, si no No hace falta Aparecen dos más Ahí enfrente, cuatro más No le he dado ¡Fuego! 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 Se me está dando muy bien esta Esta parte ¡Fuego! 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 Cuatro más de los de la izquierda Uno se esconde detrás de esa isla ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! Y ahí aparecen nuevos El temor que tengo es que aparezca uno grande ¡Fuego! 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 Lo tiran, lo tiran, no punto, eh Tienen que acabar esto ya. ¿Dónde está? Ahí está, de frente. No tengo manera de atacarlo a ese. Uf, ¿tiene uno grande ahí? ¿Y ese enemigo? Es el del rey de la explosión. Me van a tirar contra ese. Ahora venga, acércate. Vamos, Eduard. No, no estoy aún más. Por el bloqueo. Vámonos, vámonos aquí. Es el del círculo rojo. ¡Fuego! 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 Mira toda vela. A ver si lo sigamos alto de aquí. Cinco navíos detrás mío. Vamos a lanzar los barriles. ¿Por si acaso me siguen? Bien. Es como un cataclismo. ¡Artes, cabrones! ¡Fuego! 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 Bueno, no sé por dónde va a salir esto, pero... Lo hemos conseguido. Recuerdo 4. Ebrolote. 80% de desigualización. Vamos a continuar la historia. Gran en agua, octubre de 1718. Hola, Kid. ¿Te has perdido lo bueno? Sí. Una pena lo de Nassau. Y la espantada de Barba Negra. Ya veremos lo de Thatch. Oh. Oh. Wayne ha ido en su busca y yo le seguiré en breve. ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí. Aquí hacemos lo que nos place. Y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward. ¿Es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo. La realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. Eh. He vivido más que la mayoría de los hombres, como yo. La verdad es que la isla... ...da pena, pero... ...pero bien. Bueno. Bueno. Pues vamos a... ...buscar una nueva misión. Ahí nos marcan en el punto. Vamos a trasladarnos hasta allí. Bueno. Pues nos hemos echado a la mar... ...al punto donde hemos marcado. Ahí están los marineros cantando. Amenizando el viaje. Y ahí está la misión en frente nuestro. No lo pongas fácil. ¡Poned rumbo al norte, muchachos! ¡Vamos en busca del Capitán Zatch! ¡Lola! Eres una verdadera decepción, Zatch. Dice que ha decidido quedarse. Que se pudra. Y el diablo con los que decidáis un tiros en el olvido junto a este miserable. Ese hombre es un imbécil. Sé que has venido para llevarme a casa. Y agradezco tu fe en mí. Pero tras el fin de Nassau... ...me siento acabado. Yo no opino lo mismo, amigo. Pero no te obligaré a cambiar de idea. ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Sí. El mes pasado capturando un botino... ...y que un tal Roberts dirigía un barco de esclavos llamado... ...Princesa. Nunca te interese. El princesa. Gracias, Zatch. Ahora no te quedes ahí con cara de pasmado. ¡Estamos celebrando mi retira! ¡Dadle a este hombre su desayuno! ¡Gol! 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 me voy a poner aquí al lado de este, ¿qué me estás diciendo tú? que antes sigue nadie, venga, sigue se mete en medio de la selva hay soldados aquí, tío y dispara todo lo que necesite atento Steven, no quiero sorpresas todo entra para aquí entre ellos había un desertor que recordaba mi cara lo degollé antes de que abriera ¿te ha visto ahí? no creo, señor, pero es posible que Gameway sospeche algo no se le pasa casi nada háblame de la playa soy este para la espalda uy vamos aquí a ver, a ver, a gusto este Fuera No hay nadie, salta, salta, escondido Van a atacar la playa Voy al Jackdown Pues venga por aquí, saltamos La tripulación de Barba Negra Está siendo atacada Ufff Y yo estoy gravemente herido Ahora mismo Voy a llegar al barco Aguanta Eduard Vamos Ahí está Ah, me está desesperando Venga, vamos Incapacita el navío de guerra Ahí vamos Este ataque sorpresa Que nos ha pegado El ejército británico Vamos Dale, dale, dale Muy importante los puntos ¡Fuego! 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 pero un golpe ahí, ahí, por atrás, ya está, ya está apuntito, esto tenemos que asaltarlo al final, esta es la de contraluz del sol, vamos, vamos a acabar con él ya, y ya está, a bordo en la vida y guerra, producimos, producimos vela, y a por ella, aguardamos, mata retroproción enemiga, 0 de 20, destruir los celos de polvo del barco enemigo, 0 de 3, y mata retrocesivos enemigos, 0 de 2, pues allá, es muy alto este barco, es muy alto y con el cañón este creo que no voy a dar a nadie, mira, uno, uno ha caído, bueno, esto va a estar difícil, pero un imposible, y ahí están los oficiales, los dos, juntos animando a su tripulación, uno fuera, los chavales también están ayudando, bueno, ese tío es bueno, hay que extenderlo, otro fuera, vamos a por los oficiales, y aquí viene el oficial, uno muerto, el valiente, ya han muerto los dos oficiales, este es el camino a la perdición, uff, 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 el bruto este, ahí me tiene, tiene casi noqueado, hay que retirarse, recuperarse, bueno, así nos seguimos, no me he dado un, de mi tripulación, vamos a hacerlo, otra vez el bruto este, sal de aquí, sal de aquí, ahí jugando al máximo, vale, tres menos de golpe, y con un toque de vida, fuera, vamos a ver qué le pasa al ZACH, hostia, oh, muere ahí, ya está, ya está, guau, la cabeza, o el gorro, hostia, que ha pasado ahí, una retirada cuando tenemos todo ganado ya no entiendo bueno vamos a nuestro barco es una música digna de escuchar música épica escapó de la zona y pasaba a ser anónimo ha muerto el compañero de edward el mejor pirata que ha conocido zatch barro negra también me siguen los cazarrecompensas como podéis ver la x arriba cuando no es la zona de combate y de menos sufrir muchas bajas en la tripulación como veis señor y que hay detalles ha caído capitán se ha condenado bueno lo vamos a dejar aquí esta visión completada recuerdo no lo pongas fácil espero el próximo capítulo hasta pronto capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.